Jutileras Yamunchi Jutileras Yamunchi Jutileras Yamunchi Ojapangichin Tukui Bombrakuna Matakuna Cunatimpu Bombrakuna Cunatimpu Bombrakuna Cunatimpu Matakuna Lacta wa maluxisha Runakao saaita kungarinu Lacta wa maluxisha Runakao saaita kungarinu Arichina, Arichina, Sina Rimana, Sina Taquina Desde Carlitos Producciones, Con Sentimiento Amazónico Alichanchi, Sucumbido Macapi, Napo Garulatara Burisha, Runa Simita Kungarino Garulatara Burisha, Runa Simita Kungarino Garulatapakta Saga, Ay Lukuna Kungarino Garulatapakta Saga, Ay Lukuna Kungarino Sina, 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 Sina Agrupación Musical, Sayarik, Vans Gusto Cucío Bichamunchi Saludani, Yukamashi, Nelson Grefa, Ayer Pio Colín Azuaraz Kungarino, Maituaraz Kungarino Azuaraz Kungarino, Maituaraz Kungarino Lumukuru Arichina, Manapaca Manjarino Lumukuru Arichina, Manapaca Manjarino Sinamin, Lumukuru Arichina, Manapaca Manjarino Alita Mibayichi Saludani En la parroquia de Lerengi Para la familia Hualinga La familia Gutierrez, la familia Papa Ayanchi o Isla, Kelagose Rukuyaya, Rukumama, Runaka Usaita Kamachika Rukuyaya, Rukumama, Runaka Usaita Kamachika Alikau Sanggi Churini, Siakara Muncha Mirimarka Alikau Sanggi Ushini, Siakara Chishi Mirimarka Alikau Sanggi Churini, Alikau Sanggi Ushini Saludani, Masi, En la Comunidad Mundi Timurku Andi Der Cerda Uyapang, Uyapang, Sumag-Sumag-Nya Punatimbu, Umbrakuna Punatimbu, Matakuna Punatimbu, Umbrakuna Punatimbu, Matakuna Dagtawa, Malyuk, Sisya Runa, Kausaita Kamgarino Dagtawa, Malyuk, Sisya Runa, Kausaita Kamgarino Y para mi pana pana Mi amigo Efraín Licuy Allá en San Cristóbal Que la goce Runa, Kausaita Kamgarino